Creo que estamos muy allá. ¿Cómo muy allá dónde? Mira, está retorcido. ¿Qué cosa está? ¿Así? Sí, entonces estoy ahí. No amareo. Pues tú no vas a ver. Y voltearlo más, o sea, esto está revolteado. ¿Cómo así? Ajá. Terminando de cuadrar cosas técnicas. Bueno, me acudió por aquí. Sí, claro, ya empezó. Ya empezó. Bueno. Pero amor, tú nunca sales. Sí, yo voy a salir. Es que me voy a acomodar esto para subirme allá. Estoy en pijama. Bueno, estamos en pijama. Bueno, no sé tocar el levantar un poquito la cámara porque no me veo mi jetón. Ah, bueno. Sí. Sí, mejor. Listo. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Eh, 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 eh. ¿Cuántas les damos? ¿Qué vamos a hacer? Eh, bueno. La verdad es que, bueno, ustedes saben que ella llevó varios días en cama. Ha sido una situación muy difícil porque, pues, eh, 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 eh es porque pues he estado en cama, he tenido que usar pañal, o sea, todo mal, o sea, no voy al baño sola, o sea, nada, mal, o sea, mal, mal, pero bueno, eso no importa, yo no vengo acá a quejarme de eso con ustedes, sino que es que desde que llegué del hospital me han traído varias cositas, y no las había podido abrir porque pues estaba muy malita, estaba muy dopada, muy mareada, muy rebotada, vómito, bueno, en fin, y pues Alejandro, mi mamá, todos han sido fieles festivos, y pues quería abrir los regalitos porque son regalos de ustedes, de ustedes para mí, entonces pues me hace muy feliz y se nos llena el corazón de alegría saber que hay gente muy bonita y que nos ha escrito bastante para no solo darnos ayudas económicas, sino también pequeños detalles que de pronto, pues para mí son muy especiales y para ustedes también tienen un significado, pues, diferente y especial. Les cuento que los pañales que me han dado, me han dado muchos pañales, yo vivo en un conjunto residencial, entonces me han ayudado bastante, entonces, pues ha sido de gran ayuda porque en parte los pañales son re caros, y pues es lo que más se gasta, entonces, pues gracias, en serio, son pequeños detalles que hacen la diferencia, y pues queremos abrirlos, eh, agradecerles, pues primero que todo, pedirles también disculpas de pronto por no haberlos abierto, no es que yo se vea una malagradecida o algo así, sino que no, no había podido, si llega a pasar algo de vómito o algo así, eh, perdónenme, porque me reboto, si llego a hablar muchísimo, entonces, para que el caballero me ayude también hablando. Bueno, está bien. ¿Empezamos o qué? ¿Con cualquier? ¿Con este gran hotel? ¿O qué? ¿O cuál? Sí, amor, dale. Bueno, ustedes, grande. Eh, Lau, te enviamos este detalle con mucho cariño, te queremos atentamente, Juli, Cami, Lau, Santi, y Santi B. ¿Listo? Vamos a guardar la calientita. Ellos son mis amigos acá del conjunto. Y no, no lo habíamos abierto, o sea, voltea al amor para que lo vean primero. Yo ya lo iba a romper. No, voltea al amor. Hay que chicanearlo. Rompe. Vamos juntos, como en la vida. Ah, bueno, viene otro, viene otro, viene otro más pequeñito también, y este es el otro. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, cómo la cura! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué lindo! ¡Una futura Azuri conmigo! Y aquí hay otro, pequeño. Toma, rompelo tú. Ahora vamos este, chiquitín. Este pequeño héroe. Está súper lindo. Vamos a ponerlo aquí. Tienes peluscas, te amo. Bonito superior, doña hija. ¿Le traigo? No, 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 no. Rompe, rompe. ¡Ay, esto es de Alejandro y el mío! ¿Qué? Y otro. Y otro. ¡Ay, yo no sé si sepan! Amor, pero bájate. Es que si Alejandro no habla, parce. Me da un mal genio. Me dice, amor, sí, dale, yo hablo. No, yo no te digo. Yo no sé qué, yo te ayudo. Yo no te digo que yo habla. Y se queda ahí parado como una bola. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Cuéntale la historia de tus perros. Alejandro tiene cuatro perros. Yo tengo cuatro perros. Y estos... Perdón la demora, pero es que mi herida... Yo tengo cuatro perros y están con mi mamá y mis hermanos. Por lo que pues yo estoy viviendo aquí con los lados de ellos. Entonces ellos me ayudan a cuidarlos. Y aquí en esta foto, por lo que puedo ver, pues aparece uno de ellos. Es el primero, el mayor. Él lleva conmigo casi lo que llevo tatuando, como diez años, nueve años, más o menos. Sí, un poquito más. Tiene bastante tiempo el perro conmigo. Ay, sí, sí, sí es. Ay, está muy bonita. Venta yo y lo acercamos aquí para que lo vean. Mira, te están dando dinerillo. Muchas gracias, muchachos. En serio, gracias. Mira, está súper lindo. Mira, mire. Él es Oto. Es un pitbull. Es muy lindo. Y ahí está Zuni. Y ahí estamos los dos. Allí en el parque Timisa. Esta foto no tiene mucho. No, es así. Todavía tengo el pelo cortico. Está muy lindo. De verdad, muchas gracias. Está súper chévere. Ay, par, en serio, gracias. Sí, está muy lindo. Y aquí está la otra. Se los voy a acercar aquí en un plano más cerca. Que la vean toda. Esto fue en un cumpleaños de Zuni. En un cumpleaños de Zuni. En un cumpleaños de Zuni. Se le hace fiesta y todo. Ay, no fue una fiesta. Le hicimos una tortita de banana. Y él se va con ese. ¿Cuál? Con la mática. Ah, bueno, también. Bueno. La mática también la trajeron ellos. Sigamos para que vean. De verdad es que. Mi amor. Espera que este también lo trajeron ellos. Mira. Esta planta que es muy linda. Ah, amor. Mostrarla tú porque se me cae. Tiene varias suculentas. En una sola. Pero está súper linda. Esa materia es muy bonita. Sí, los colores es que no se ve igual allá que acá. Pero los colores son muy ríos. Están súper lindos. Me encantan las suculentas. Sí, tenemos varias. Me encantan, me encantan las suculentas. Bueno. Eso es por ese lado. Este es de los alumnos de él. Ah, bueno, este amor. Este es de los alumnos de tu papá. Amén. Este es de los estudiantes. Ah, este ya lo habíamos abierto. Les cuento que mi papá es instructor en el SENA. Y es muy chistoso porque mi historia llegó a los estudiantes de mi papá. Sin que ellos supieran que era. Ajá, o sea. Ellos no sabían que el instructor de ellos. Amor, bájate. ¿Cómo vas a hablar de nuestro lagueta? O sea, ellos ya conocían a Laura sin saber que el instructor de ellos era el papá. Ajá. Y pues ya cuando se enteraron, pues ya empezaron a mandarle cositas a Laura. O sea, mi papá nunca les comentó. O sea, mi papá es profesor, pero no es algo como que vaya clase y le esté contando su vida privada a las personas, o sea, a los estudiantes. Mi papá es una persona que es, que está caracterizada por ser estricta académicamente a, no sé cómo decirlo. Profesional. Es un profesor muy exigente, la verdad. Entonces, cuando se dieron cuenta que mi papá era mi papá, fue como, ¿qué? Nosotros seguimos a su hija. Y fue como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, pues, dijeron que querían enviarme un detalle. Y me enviaron... Varias cositas. Ahora sí saqué. Este perrito, una zuni. Ajá. Una mini zuni. Que huele muy rico, por cierto. Un globito. Un globito que hice con mucho cariño. Este es como una pijama. Esta es una pijamita. La verdad es que ya me la estrené. Les voy a ser muy sincera. Porque es muy suave. Sí. Y es chiquitica. Y como he bajado tanto de peso. Y aquí, esto que no sé qué es. Esto va a decir como una... Y yo, no leo. Espérame. Esto es como una... Ay. ¿Lo necesitas? Sí. Esto es como una cobija. Ah, sí. Es una cobija. Ah, sí. Es una cobija. Esto es una super cobija. Es re larga. Es re larga. Pero así. Toda rosadita. Como todo lo de Laura. Todo rosado. Tienes un montón de agua. Gracias. ¿Mejor? Sí. Listo. Muestra la cobija. Está re grande. Pero re grande. Es como para esta cama. Me tocó. Pásame el cuadro que le van a dar. Bueno. El cuadro se va por allá. Está bueno y la cajita mía, ¿no? La cajita aquí también está muy linda. Ajá. Esto es muy típico en aquí de Colombia. Pues madridas. Ajá. Para dar. Sí. Detallitos. Creatividad. Bueno. Ah, flores. Flores, flores, flores. 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 Ah, yo no sé leer esa letra. Pulsiva. Muy pegada. Eso también está con unas palabras. A ver, vamos a durar así. Vengan a Laura. No, señora Flor, venga. Mi mamá va a leer esto, ¿por qué no? No doy. No doy. No doy con la tarigrafía. Bueno, esas flores se las... Mandó una vecina amiga del quinto piso. Dice Laura. Reciba con cada flor un mensaje de amistad, salud y mucha fortaleza con cariño. Luz Lidy. Entonces, estas son de mi vecina Luz Lidy con mucho cariño. Están muy bien. Están muy bien. Todas rosaditas. Me han traído también varias flores. Ustedes saben que me encantan. Este color es como mi favorito. Como el palo de rosas. Es muy bonito. Entonces, pues, siempre tratan de darme como cosas de este color. Y... También han dado muchas velas rosadas. Ya. No sé en dónde están las velas rosaditas. Ah, hay hartas. Esperamos, aquí hizo falta unas palabras de los muchachos, de los estudiantes de tu papá. Ah, mi papá quiere que lea las palabras de los estudiantes de mi papá. Entonces, a petición de mi papá. Hola. Bueno, estas palabras venían con el regalo de los chicos de escena. Dice, hola Laura. Sé que en realidad no me conoces ni nada. Ja, ja, ja. Pero en realidad, nosotros a ti sí te queríamos tener. Sí te queríamos tener un detalle contigo para recordarte lo valiosa y guerrera que eres. Aparte por tener esa empatía y corazón tan bonito que te caracteriza. Creo que cada video que vi de ti me dejó un gran... me dejó una gran enseñanza. Y creo que sin conocerte marcaste algo en mí. Y me dejaste un gran... y me dejaste una gran enseñanza. Yo sé que confiando en Dios y con mucha fe saldrás ganadora de todo esto. Cada una de mis oraciones van siempre hacia ti con una velita rosada para que tengas cada vez más fuerzas y puedas ganar la batalla. También deseo que a pesar de todo no pierdas la fe y sigas así con esa alegría que te caracteriza y no alcanzo a leer más. Caracteriza y eres de admirar y nada, espero que sigas rodeada de mucho amor. Cada cosita del detalle fue con cariño y pensando mucho en ti. Espero lo disfrutes con mucho cariño. Y pues esa venía con los estudiantes del SENA. Que es algo pues que no... o sea... Que no... no se espera. Ah... Eh... también les quería contar que... Amor, Alejandro creo que tiene unas fotos. Lo que pasa es que a Alejandro le habían escrito. Y a Zuni también le han enviado cosas. Le enviaron una tortita. Les voy a dejar el Instagram también de ellos. Una torta deliciosa. O sea, obviamente yo no la probé porque era para perro. Pero a Zuni le reencantó. Se la comió súper rápido. Y... pero no habíamos tenido tiempo de agradecer. Le escribieron a Alejandro. Y dijeron que querían pues darle una torta a Zuni. Y le enviaron... nos enviaron la torta hasta acá a la casa. Y pues... si la puedes mostrar. La... También pues quería mostrarles que son... Son cosas pequeñitas que de verdad hacen... Bastante la diferencia y que... me llenan mucho mi corazoncito y pues de verdad si quería como compartir esto con ustedes de la subida pero su venido le gustan las fotos pero sí le gustó mucho de verdad le gustó mucho bueno continuamos con los regalos esto es de erika bonilla y siguen las pijamas ustedes no saben lo mucho que me ayudan las pijamas porque yo me la pasé en pijama entonces pues es mi mi ropa diaria vivida ah bueno yo la he comprado una yo compré una al final también me compro una resultó siendo igual a la que acabamos de ver Entonces para las noches de frío Ahí está ¿Qué es esto, Cordio? Es un pocillo, pero, 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 ¿te mandó esto? No sé, de la administración, la señora Lola Lola De la administración, creo que es de la administración de aquí en Juan López Mira lo que te mandaron, mira lo que le mandaron a Laura ¿Me quieren emborrachar o qué? Y el pocillito, el pocillito dice Laura El pocillito, sí, está muy lindo la cerveza y el pocillito ¿Y qué dice atrás? Una misa no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón Está muy lindo Creo que el pocillo sí es para mí Y la cerveza para Alejandro Y la cerveza para Alejandro Porque pues hay que compartir Sí Obviamente Bien, muchas gracias, de verdad, por todo esto Y ya ahí, pues, eso era lo que les quería mostrar Pues que si me han estado trayendo así cositas Las donaciones, pues, ustedes también nos han dado Nos han ayudado, pues, económicamente, pues, también acá en la casa Porque, pues, ha sido una situación difícil En donde, pues, Alejo tampoco ha ido, pues, mucho a trabajar Debido a que, eh, pues, se ha vuelto mi cuidador Igual que mi mamá Entonces Aquí está diciendo Laura, ya dijo que, y yo que Entonces, es complicado, de verdad, es muy complicado la situación económica Y, pues, lo que les digo, este tipo de cosas, pues, ayudan También han traído muchos pañitos húmedos O sea, cosas que la gente dice ¿Cómo por esto? ¿Para qué? O sea Pero Son de bastante ayuda Ajá, cabran y todo hace la diferencia Y, pues, ya quería de verdad mostrarles eso Compartirles este momento, pues, especial Y agradecerles eternamente con el corazón Que, pues, nada, que soy muy agradecida por tenerlos Y, pues, que hayan llegado a mi vida Y seguirlos teniendo y conservando Y que, sin importar la circunstancia Porque pensé que Con el video de la esposa La verdad Sentí O pensé que La respuesta de ustedes Iba a ser Diferente Pero no lo fue Y eso Y eso me alegro muchísimo Porque sé que Me apoyan Sin importar La decisión Pues que se haya tomado Y No No me da No me da No me da la energía No me da El cuerpo No me da nada La verdad Yo no respondo el celular Yo no estoy en el celular Eh La vida Para mí en este momento Tiene otro Otro enfoque Otro sentido Otra Perspectiva Entonces Para mí el celular Ya Está en otro plano Entonces El que prácticamente Está dirigiendo Mis redes sociales Pues Es alejo Y Y ya Entonces Pues Para que estén Pendientes Que Cualquier cosa Pues Les estaremos Informando Y Mostrando cositas Así Pues si les gusta Y Y espero Que haya sido así Pues Nomás Es que lo digan Y Nosotros lo haremos Porque Pues También Me ayuda bastante Así hayan Pequeños episodios De Naus Ajaj Veamos Lo que pasa es que Aquí Las personas Están pidiendo Como tu cuenta Y eso Para Seguirte ayudando Lo que pasa es que Bueno Digamos Hay algunas personas Que nos han ayudado Pronto a otro país Yo En algún momento Facilité El 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 Paypal Pero Como fueron así Donaciones Paulatinas De varias personas Eh La aplicación O la plataforma Como tal Bloqueó Bloqueó Mi cuenta Entonces por medio De Paypal Pues Se tuvo como tal Las donaciones Entonces Pues Yo creo que En las historias de Instagram De De Laura Estaremos posteando de pronto Una cuenta bancaria De aquí De Colombia Y pues De pronto Nex o David Plata Para Para Pues Las ayudas Que nos quedan Sí Obviamente No están En obligación De Todo Acá Es porque De verdad Te sale Desde corazón Y ya Y Ah pues Si algo También Dejo un comentario Fijo Y Dejamos ahí Por si Alguna persona Pues Nos quiere ayudar De verdad Pues La bienvenida ¿Ok? La ayuda Bienvenida Eh Y ya De verdad De nuevo Muchas gracias Agradecerles Infinitamente Y Seguirles Agradeciendo Y ya Eso es todo amigos Muchas gracias A todos Por estar presente A esos Mil Ochocientos Treinta y un Personas Muchísimas gracias De verdad Por estar aquí Pedientes De la obra Muchísimas gracias Despídete mi amor